Muy buenos días, acá tengo elaboradas ya las fichas de tercer grado y cuarto de primaria sobre la toma de decisiones, escribimos una recopilación de experiencias sobre la toma de decisiones y leemos una recopilación de experiencias sobre la toma de decisiones esto de la actividad 3 de la página web de Aprendo en Casa y también de quinto y sexto que las tengo elaboradas y también recuerda que si quieres acceder a los videos explicativos de tercero, cuarto, quinto y primaria puedes ir acá a la sección de videos y los puedes buscar pero de manera más fácil entra aquí donde dice lista de reproducción ahí entrarás y los videos estarán separados por categorías primero, segundo y secundaria, todas las actividades quinto y sexto, todas las actividades tercer y cuarto, todas las actividades así como las carpetas de recuperación que fueron este mes de marzo eso es todo y recuerda que te puedo ofrecer la ficha que te estoy ofreciendo solamente escríbeme al whatsapp 99 15 90 y 880 para poder decirte como que puedes acceder a esta ficha nos vemos hasta la próxima y chau chau